Saludos nuevamente. Bien, señoras y señores, estoy una vez más en el sector flanquizales de esta ciudad de Varaona, donde continúan llevándose a cabo importantes construcciones como esa que ustedes ven ahí, la cual, al parecer, ya está terminada. Esta ciudad es un edificio de varios niveles, en el cual vemos apartamentos. Está bien bonita esa edificación. Pero, no solamente esa. Bueno, ahí, por ejemplo, están construyendo esa casa. Vamos a ver qué más encontramos por acá. La calle no está en muy buenas condiciones, de manera que es bueno que tomen en cuenta esto las personas en la ciudad de Varaona, que tienen que ver con el asfaltado de las calles. Un sector como este amerita de que sus calles estén en excelentes condiciones. Así es que voy a estar enfocando de este lado hacia arriba. Esperamos que este video sea del agrado de cada uno de ustedes. Recuerden suscribirse, compartir, comentar y darle like. Recuerden suscribirse, suscribirse, refillar, y darle like.